Ahí lo tienes, dale, dale Pasas a macro Estás re loco Es fin de ser Solo Just a find somewhere That finally feels like home Oh, oh, oh Hiding down this over thinking Oh, oh, oh The more I swing, the more I'm singing Take me to a world of silver No more heartbreaks these painkillers Take me somewhere You're unfamiliar Bring me back to where we started Now Get me out of now To where we started Now Get me out of now Bueno, mi gente, ¿cómo está? Espero que se encuentren súper bien El día de hoy por aquí Se entranles un novito para el canal Mi gente, antes de mostrarles esta configuración Te invito que si eres nuevo por aquí Dejes tu like Te suscribas Active lo que es la campanita de notificaciones O te visitarán esta noche Para los que no me conozcan Yo soy Steven FF El rey de las configuraciones El rey de las sencillidades El rey de las modificaciones completas Y lo que te traigo el día de hoy Es cómo activar macro En Xiaomi Y en cualquier dispositivo Android Así que mi gente, te invito a que te pongas cómodo Y pues que no vayas a malinterpretar Lo que es este video Ya que solo son ajustes internos Y ajustes ocultos Que tú tal vez no sabías Que tenías en tu dispositivo Android Y que activando todo esto Va a parecer que usas macro Ya que va a crear una sensibilidad perfecta Incluso vas a tener una sensibilidad estilo iPhone Que esa es la idea prácticamente De todo este video Así que mi gente, te invito a que te quedes hasta el final Porque créeme que no te vas a arrepentir Primeramente no vamos a ir lo que es Al apartado de ajustes Una vez estando en ajustes No vamos a ir lo que es Al apartado de sensibilidad Aquí mi crack Te tengo prácticamente lo que es un reto El que más comente El trébol de la suerte Le voy a recargar 2000 diamanticos Mi crack El que más comente El trébol de la suerte Le voy a recargar 2000 diamantes Listo La general mi crack La vamos a usar Lo que es en 100% Super que importante Listo La mira de punto rojo Quieres encontrar la mejor configuración Premium VIP Para tu dispositivo En específico Y de esta manera Puedas pegar todo rojo En esta nueva actualización Lo único que tienes que hacer Es ir a Google Y escribir Trucos Digital FF Ingresamos al primer resultado De búsqueda Y de ahí nos dirigimos A esta publicación Ahí encontrarás Configuraciones Premium Actualizadas Para esta nueva actualización Darás Todo rojo Mi crack Vamos a usar Lo que es en 90% Junto con lo que es La mira por 2 Y la mira por 4 Y más adelante Te voy a explicar Por qué vamos a usar Lo que son estas Tres sencillidades En 90% O prácticamente Te voy a decir Ahorita mi crack Recuerda Recuerda que te voy a mostrar Unos pequeños Ajustes ocultos Que tu tienes En tu dispositivo Que esto va a ser Prácticamente la macro Que tu vas a usar Totalmente legal Desde ajustes Interno Entonces estas Configuraciones Estas modificaciones Que te voy a dar Más adelante Contienen lo que son Números 9 Entonces recuerda Que siempre cuando usamos Números 9 También tenemos que Tratar de usar La sensibilidad En 9% Que me refiero con esto Números 9 Para que sea una Configuración exacta Esto la mayoría De brasileños Lo usan Y va a la perfección Listo mi crack Lo que es la mira Francotirador La vamos a usar Lo que es en 55% Y lo que es la cámara 360 grados En 0% Una vez Teniendo configurado Esto de tal manera Nos vamos a ir Lo que es Al apartado de controles Aquí en controles Mi crack Muy importante La precisión De apuntar Por defecto El botón izquierdo De tirar En siempre Y lo que es el cambio Teniendo esto configurado Nos vamos a ir Lo que es el apartado De HUD personalizado Aquí mi crack Como puedes notar Tenemos lo que es Un custom HUD A 4 dedos Pero si tú eres Las personas que juega A 2 o 3 dedos Y te encuentras un custom HUD Super que bueno Estable y completo Que ayuda a mejorar Tu jugabilidad Hasta en un 100% Déjame decirte mi crack Que estás en el video indicado Ya que yo tengo Los mejores custom HUD A 2, 3, 4 Hasta 5, 6 dedos Con el cual tú vas a poder mejorar Tu jugabilidad De una manera eficaz Prácticamente Demoníaca Por así decirlo Mi crack Porque tengo unos custom HUD Mi crack Que vas a mejorar tu jugabilidad Como nunca Mi crack Te vas a quedar sorprendido Si quieres conseguir esos custom HUD Al final del video Te voy a mostrar Como tienes que hacer Listo mi crack Así que para que estés muy pendiente Al final Y con esos ajustes ocultos Que te voy a mostrar Con lo cual tú vas a activar Macto en Xiaomi Y en cualquier dispositivo Android Lo que es el boot del joystick Pues eso ya lo he indicado Como tienen que hacerlo Lo que es el botón de disparo En este caso Mi crack Lo vamos a usar Lo que es en 51% Es un botón super que bueno Un botón intermedio Que esa prácticamente Es la lógica de este video Usar lo que es un botón intermedio Porque recuerden que existen Diferentes dispositivos Existen dispositivos de gama baja Dispositivos de gama media Y dispositivos de gama alta Y cuando se trata de estos videos Que vamos a hacer Configuraciones Modificaciones completas Ajustes ocultos O simplemente como activar Macto en Xiaomi Cualquier dispositivo Android La idea es buscar Algo intermedio Para que a todos Nos funcione correctamente Ya que son ajustes Totalmente universales Listo mi crack Recuerda levantar Lo que es la mira en J Y recuerda Botón 51% Super que importante Cerramos lo que es Este apartado mi crack Y pues aquí prácticamente También tienes que configurar Los controles Tal como estás viendo En este video La idea es que tú Configures todo Tu celular Tal como estás viendo En este video Si quieres que te funcione A la perfección Esta magrito mi rey Listo Una vez configurado Todo esto Vamos a cerrar Y nos vemos en Ajustes internos Con unos ajustes ocultos Con el cual va a ser La macro de tu Xiaomi O de tu dispositivo Android Con el cual vas a pegar Todo rojo mi crack Así que nos vemos Allá Quieres encontrar Quieres encontrar la mejor configuración Premium VIP Para tu dispositivo En específico Y de esta manera Puedas pegar todo rojo En esta nueva actualización Lo único que tienes que hacer Es ir a Google Y escribir Trucos digital FF Ingresamos al primer resultado De búsqueda Y de ahí nos dirigimos A esta publicación Ahí encontrarás Configuraciones premium Actualizadas Para esta nueva actualización Darás todo rojo Mi crack Bueno mi gente Aquí nos encontramos Lo que son En los ajustes internos De nuestro dispositivo Para lo que es Como activar Macro en Xiaomi O en cualquier dispositivo Android Incluso vamos a encontrar Lo que son Ajustes ocultos Para activar esa magrito Y dar todo rojo Vamos a hacer lo que es Lo siguiente Te pido que durante el salido Porque es algo largo Y pueda que te pierdas Algún detalle importante De toda esta configuración Además de eso Te voy a dar unos interruptores Y si tú eres de las personas Que no te salen Los interruptores El día de hoy Te voy a dar la solución Para que vuelvan a aparecer En tu dispositivo Así que empecemos Primeramente nos vamos a ir Lo que es Al apartado de ajustes adicionales Estando en este apartado Nos vamos a ir Lo que es Al apartado de accesibilidad Y nos vamos a ir Lo que es Al apartado de físico Vamos a configurar Lo más importante De toda esta configuración Y prácticamente Por así decirlo Lo más fácil El tiempo de respuestas táctiles Lo vamos a poner en corto Y nos vamos a ir Lo que es Al apartado de click Automático Tiempo de permanencia Para los que no sepan Que es esta opción Esto es prácticamente El supresor Esto para que sirve Para que los disparos No sobrepasen Arriba la cabeza De tu enemigo En este caso Le vamos a dar En personalizado Y vamos a colocar Lo que es 0.3 segundos Una vez que nosotros Coloquemos en 0.3 segundos O en algún dispositivo Por ejemplo En algunos dispositivos Esta opción puede variar Y puede que no te diga 0.3 segundos Sino que te diga 300ms Pero no te preocupes Porque es totalmente Lo mismo Cerramos lo que es Este apartado Y una vez configurado esto Nos vamos a puntero El más grande Esta opción que están viendo A continuación Si tu dispositivo Cuenta con esa opción Muy importante Que la actives Si no la tienes No pasa absolutamente nada La cuestión aquí Y el truco está Que tu configures Solo lo que tu tengas Disponible en tu celular Por ejemplo Si yo muestro una opción Y tu no la tienes No la configures Porque igual no te va a afectar Pero por ejemplo Si yo muestro una configuración Y tu si la tienes En tu dispositivo Y no la configuras Ahí si te va a afectar Lo que es la configuración Así que mucho ojito con eso Por eso siempre les digo Vean lo que es el video completo Nos vamos a teclado Ratón y panel táctil Nos vamos a velocidad del puntero Y aquí la velocidad del puntero Muy importante Que la pongamos al máximo Micrat Listo Tiene que estar la velocidad del puntero Al tope Al máximo Y le damos a aceptar Retrocedemos Micrat Y nos vamos a ir Lo que es a este apartado Que dice visión Y nos vamos a ir Lo que es al Talbot Listo Nos vamos a configuración Y aquí nos vamos a Donde dice personalizar El indicador de enfoque Y lo vamos a colocar En color azul Listo En color azul Le vamos a dar Retrocedemos Y nos vamos a personalizar Gestos Aquí ya se la saben No le voy a dar Tanta vuelta al tema Todo lo que son Estos ajustes Que están viendo a continuación Le vamos a dar En busca directa Todo esto que estás viendo aquí Todo, todo, todo En busca directa Vamos a configurar Y aquí es la opción La única opción Que funciona correctamente Listo Entonces una vez Configurado esto Vamos a retroceder A retroceder A retroceder Y no vamos a ir Lo que es a físico Como puedes notar Aquí no sale Lo que es la acesila Con interruptores Si tú eres las personas Que no te sale La acesila Con interruptores En tu dispositivo Para conseguirla Tienes que hacer Lo siguiente Vamos a ir Lo que es a nuestro Naveador favorito Esto es para que te vuelvan A aparecer los interruptores En tu celular Es un pequeño truco Que si lo pones en práctica Vas a entender Los interruptores de vuelta Solo para las personas Que no las aparezcan Vamos a ir a Google Escribir Mostrucos digital FF Inresamos lo que es El primer resultado De búsqueda de Migrat Y aquí en Migrat Vamos a bajar A bajar Que es hasta lo último Hasta encontrar esto Que te dice 1, 2 y Nets Le damos en 2 O le damos en Nets En lo que tú quieras Y nos va a redirigir Lo que es este portado Este en este portado Le vamos a dar Donde dice Macro de bolitas azules Free Fire En leer más Cerramos lo que es Este anuncio de Migrat Y vamos a bajar Lo que es hasta lo último Hasta encontrar lo siguiente Listo Aquí vas a encontrar Esto que te dice Cómo activar los interruptores Para activar los siguientes Los interruptores Que tú vas a hacer lo siguiente Puedes notar que No salen los interruptores Bueno vamos a hacer esto Aquí hago el paso Mira acá Aquí como puedes ver No salen los interruptores Pero si tú sigues bajando Vas a ver cómo hacer Para activar los interruptores Y es absolutamente eso Migrat Para que tú tengas Nuevamente tus interruptores Como les dice Solucionado Si tú quieres Entender tus interruptores De vuelta Anda a mi página web Que ahí yo voy a dejar El tutorial Prácticamente de cómo Hacer todo este proceso Listo Regresamos lo que es A configuración Y nos vamos a Configuración De nuestros interruptores Nos vamos a ir Donde dice Busca automática Y el tiempo de Busca automática Lo vamos a configurar En 10 Listo De modo en el primer elemento Vamos a colocar Lo que es en 9 Que automáticamente Se coloca en 9.0 Donde dice Migrat Cantidad de buscadas Colocamos 47 Listo Le damos a aceptar Y tenemos 47 repeticiones Retrocedemos Y nos vamos a Método de busque En este caso Vamos a seleccionar Busqueda lineal Excepto el teclado Vamos a Busqueda puntual Y pues esta opción Prácticamente la conocemos Con diferentes nombres Buscada puntual Buscada por punto Buscada Punto Ni se que cosa Algo así también se llama Pero la cuestión es que ya me entiende La cuestión es abrir Buscada puntual Y la vamos a activar Si a ti no te dejas activar Más adelante En opciones de desarrollar Te voy a dar una opción Que tienes que moverle Para que te dejas activar La busca por punto Buscada puntual Listo La velocidad de la línea La vamos a configurar En 9.99 9.999 Y le damos a aceptar Demora en el primer elemento Igualmente en 9 Que automáticamente Se coloca en 9.0 La cantidad de búsqueda Es igualmente 47 repeticiones Y nos dice Escaneos verticales Empezar desde la parte superior Y en escaneos horizontales Empezar desde la izquierda Retrocedemos Mi clad Y estas dos opciones Que estás viendo a continuación La vamos a activar Comenzar a buscar automáticamente Y selección automática Nos vamos a estilo de resaltado De la búsqueda Vamos a color de resaltado Y le damos en azul Nos dice El estilo de línea del resaltado La vamos a colocar En línea continua delgada O la puedes colocar En línea continua mediana En cualquiera de esas dos opciones Va de maravilla En este caso Te recomiendo Línea continua mediana Pues yo creo que va mucho mejor Sinceramente Entonces retrocedemos Y nos dice Ignorar las pulsaciones repetidas Aquí presta mucha opción Mucha atención Perdón Vamos a activar una opción oculta Que esté una de esas Que tú tal vez no lo sabías Que es Infinity Segundos Esto es prácticamente Para que tú Cuando estás jugando Y te trabas Vas a remover Tú vas a esto Que es repetitivos Automáticamente Tú solar Los ignores Y prácticamente Juegues mucho más fluido Entonces esta es una opción Oculta súper Que buena Vamos a activarla Listo Vamos a borrar todo esto Para hacerlo desde el inicio Junto contigo Le vamos a dar en cero Le damos a aceptar Y listo Estando en cero Perdón Estando en cero Le vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrir Y vamos a borrar el cero Y vamos a colocar Muchos nueve Mi grad Colocamos mucho Muchos nueve Los nueve Que más puedas Listo Colocamos Colocado Muchos nueve Muchos nueve Muchos nueve Y le vamos a dar en copiar Listo Le vamos a dar en pegar Hacemos nuevamente Copiamos todo Le damos en pegar Copiamos todo Y le damos en pegar Hacemos esto Unas tres veces más Mi grad Para estar seguro Pues y pegar Muchos nueve posibles Listo Copiar Pegar Hacemos la última Copiar Copiar Y le damos en pegar Le damos a aceptar Y mira Infinity segundos activado Es súper fácil Hacerlo Retrocedemos Mi grad Retrocedemos Y nos vamos a ir al apartado De opciones de desarrollador Aquí te voy a enseñar Cómo hacer Si en un caso A ti no te dejas activar La búsqueda por punto O búsqueda puntual Vamos a bajar hasta la opción Que dice Escala de animación de ventana Escala de transición de animación Y escala de duración Del animador Estas tres opciones Las vamos a colocar En uno X Súper importante Listo Con esto Te va a dejar activar La búsqueda por punto O búsqueda puntual Vamos a volver al inicio Y nos vamos a ir al apartado Que te dice El siguiente Donde está Tamaño del buffer Del registrador de datos Aquí vamos a seleccionar La opción más alta De 8 MB ¿A qué me refiero con esta? Por ejemplo Yo tengo 1 MB 4 MB 8 MB ¿Cuál es mi opción más alta En MB? 8 por supuesto Entonces En alguno dispositivo La opción más alta Puede que sea 16 Y tú la configuración 16 Listo Vamos a bajar Hasta encontrar Registro del sistema Nos vamos a tamaño Del buffer De cada CPU Y vamos a seleccionar La tercera opción Que dice 32768 Listo Vamos a ir a la parte Todo el DPI Y te voy a recomendar Dos DPI Super que buenos Para mejorar tu fluidez Estabilizar la mira Y dar todo rojo Listo El primer DPI El que yo siempre voy a recomendar Y que sirve de maravilla En Xiaomi Este DPI va de maravilla En Xiaomi Es contra 249 Ese DPI siempre Le voy a recomendar En todos los Xiaomi Que he jugado Siempre usado ese DPI Y me va a la perfección El segundo DPI Que yo les recomiendo Es 602 MB Viene de maravilla Para cualquier dispositivo Android Y vas a tener una sencilla Estable, fluida Y única Listo Mictad Ahorita lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Listo Para activar lo que son Los ajustes ocultos No los puedo mostrar por aquí Porque son ajustes secretos De Xiaomi Y tal vez pueda que me tumben Lo que es el video Así que te lo voy a dejar Lo que es en mi página web Lo único que tienes que hacer Mictad Es ingresar lo que es A Chrome A Google Y vas a darle Escribir Trucos Digital FF Vuelvo y repito Son ajustes ocultos Que no los puedo mostrar por aquí Porque pueda que me tumben El video Listo Nos vamos a Trucos Digital FF Y vamos a bajar Mictad Vamos a bajar A bajar Hasta encontrar lo que es El siguiente apartado Que te dice 2 Estando en 2 Mictad Vamos a abrir lo que es El apartado Donde te dice Archivo Macto Para dar todo rojo 2024 O vamos a abrir Lo que es el siguiente apartado Que te dice Macto de bolitas azules En este caso Mictad Son ajustes básicos Que yo dejé En esas dos publicaciones Que tú los puedes copiar Y puedes configurar Ajustes ocultos Básicos Pero si quieres Incultar los verdaderos Ajustes ocultos Se encuentra lo que es En este apartado Que dice Tuco para pegar por rojo Free Fire 2024 Entonces recuerdan Pues prácticamente Que yo he publicado Que ahí van a encontrar Mi verdadera configuración Para los que están pendientes A mi canal Saben que yo dije Que aquí van a encontrar Mi verdadera configuración Entonces mictad Aquí lo que tenemos que hacer Es esperar 7 minutos Hasta que te desbloquee Una carpeta Que te dice Descarga ahora Ajustes ocultos Y rápidamente Le vas a aceptar Después De que hayas esperado 7 minutos Dentro de esta Publicación Ahí te va a aparecer Para descargar Los ajustes ocultos Así que 7 minutos Solo en este apartado Vale la pena Porque esos ajustes ocultos Están super que buenos Listo mictad Entonces eso es todo Por el video Espero que les haya gustado Y sé que se pueden suscribir Activa la campanita De notificaciones Yo soy Steven FF En realidad Las configuraciones Nos vemos en un próximo video Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.